Cuando estás Lejos de mí Me siento morir En vida Tu ausencia me sienta Mal Será toda mi alegría Tu presencia En mi existir Es mi dulce vitamina Nunca te vayas de mí Pues no lo Soportaría Porque yo Soportaría una lluvia Torrencial Porque yo Soportaría El cuerpo y mi Inverenal Mi cuerpo Soportaría Una herida Mortal Mi alma Soportaría Del mundo Todo el mal Quédate con Inmigo Para respirar El aire De vida Que tu amor Me da Pues si me Dejaras En la soledad Eso si que no Lo podría Soportar Tu presencia En mi existir Es mi dulce vitamina Nunca te vayas de mí Pues no lo Pues no lo Soportaría Eso si que no Lo podría Soportar En mi existir En mi existir Gracias.